La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit desarrolla programa Vivir Libre, en el que brinda información a la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y administrativos de los diversos números de emergencia como la Cruz Roja, Bomberos, Issste, IMSS y de Seguridad PGJ Nayarit, Denuncia Anónima, Policía Municipal y Federal de Caminos. Porque en FEGUAN te queremos de regreso. Como cada año tras un proceso de votación, la Federación de Estudiantes de la GUAN convocó a través de su página web a la comunidad estudiantil para elegir al grupo musical de su agrado y juntos festejar el ya tradicional concierto Estudía. Los grupos que se encontraron en la lista son Ángeles Azules, Panteón Rococó, Celso Piña, Gran Silencio, Genitálica y DLD, resultando ganador Los Ángeles Azules, próximo a realizarse en el mes de mayo. ¡Gracias!